Bienvenido Hernán, aquí todos punto cero, le saluda Alexis Cobos y Estefanía Sandillán, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y un fuerte abrazo a los amigos de Radio Escuchas de Radio Municipal. Muchísimas gracias Hernán por aceptar esta invitación y hablar sobre un tema que es muy sensible para nuestra ciudadanía, lamentablemente. En las últimas semanas se han presentado robos con armas, se ha notado que la inseguridad lamentablemente ha aumentado en la ciudad, vecinos han denunciado que han sido víctimas de varios asaltos, que ahora también el tema de personas que están en motos generan este tema de temor en la ciudadanía porque es el modus operandi que ahora se está presentando en la ciudad para realizar robos. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para empezar este análisis, Hernán? Listo, muchas gracias una vez más por la invitación, gracias por la entrevista, y un abrazo a los amigos de Radio Escuchas. Bueno, ¿qué hace para prevenir estos asaltos? Lamentablemente, como usted dice, se han ido incrementando el nivel de inseguridad, el nivel de violencia, el nivel de robos en la ciudad. Aquí yo tengo algunos tips para evitar, ¿no? Lo que son los robos en la ciudad, sobre todo fuera de casa, ¿no? Una es no llevar todo en un mismo sitio, ¿no? O sea, ya sea, por ejemplo, llevar lo que es el teléfono celular en la maleta, ya sea, por ejemplo, la billetera, ya sea, por ejemplo, la tarjeta de débito. Debemos nosotros llevar nuestras cosas más importantes, ¿no? En diversos sitios. Ya evitar, o sea, llevar todo en un mismo sitio, ya sea dinero, tarjetas, llaves, computadoras, el iPod, iPad, etcétera, ¿no? Un segundo punto es no abandonar por segundos nuestras carteras o billeteras, ¿no? No confiarnos. Por ejemplo, si estamos en un restaurante, no dejar encima de la mesa nuestras billeteras, nuestra computadora, nuestro tablet, nuestro iPod o billetera en sí. O sea, un poquito llevarnos con nosotros, ya sea al baño o si no, donde sea, pero no confiarnos si estamos en un sitio público sobre todo, ¿no? Otro punto es no sacar objetos de valor en lugares públicos, ¿no? Evitar sacar las billeteras, las carteras, nuestros celulares, nuestras cédulas en sí, ¿no? Nuestras tablets, evitar, evitar eso, ¿no? Un cuarto punto es no exhibir bolsos, no exhibir las carteras, en el caso de las mujeres, ¿no? En sitios públicos en sí, ya sean en calles, ya sean en avenidas, ya sean buses, por ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros frecuentamos el uso, por ejemplo, del trolebus, la ecovía, la metrovía. En estos sitios, evitar, evitar abrir nuestras billeteras, nuestras carteras, nuestros bolsos, nuestras, nuestras mochilas en sí, ¿no? Porque puede ser muy inseguro, y más aún cuando el delincuente nos puede estar observando en sí, ¿no? A pocos metros, ¿no? Hernán, ahí quisiera hacer una pausa, porque son algunas recomendaciones, y sí quisiera irlas analizando una por una, porque no es así de sencillo, ¿no? El tema de ir en un, en un, por ejemplo, vamos en el trole, y usted dice, bueno, no hay que sacar en ese momento billeteras o cosas del valor, pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la unidad, la unidad va un poco llena, y no necesariamente estamos sacando nuestras cosas de valor, sino que se ha visto que hay personas que son expertas en este tema, y suelen incluso cortar carteras o mochilas para poder extraer todas nuestras pertenencias, a veces, por el tema del apretón que está entre la gente, ni siquiera nos damos cuenta ya cuando nos bajamos de la unidad, nos damos cuenta que nos abrieron la cartera o que nos rompieron las mochilas. Sí, bueno, en estos casos hay que ser estrategas, por ejemplo, no llevar la billetera en el bolsillo de nuestro pantalón, ya sea en el bolsillo delantero o trasero en sí, o sea, no llevarlo, sino llevarlo en el bolsillo, ya sea de nuestra camisa, de nuestra camiseta. Otra cosa interesante es que no llevar nuestra mochila a nuestras espaldas, sino adelante mismo, colgarla en nuestro pecho en sí, o sea, hay que ser estrategas y también pensar de que nosotros no vemos a los delincuentes, pero los delincuentes sí nos ven a nosotros, ya sea en el trolebus, en la escobía, en la metrovía, en los buses públicos, etcétera, y así. Entonces, hay que ser muy muy estrategas en eso, ¿no? Porque siempre, o sea, nos están observando y pueden ver, o sea, algún punto débil en nosotros y arrancarnos de una, ¿no? Ya sea la maleta, la billetera, el teléfono celular, el reloj inteligente, lo que sea. Entonces, hay que pensar que todos hoy en día en la ciudad somos vulnerables a un robo, a un asalto en sí. Entonces, repito, debemos ser estrategas para evitar ser víctimas de un asalto en sí, ¿no? Otro, por ejemplo, otro punto importante que debemos nosotros tomar en cuenta cuando estamos en un concierto, en un evento público, es evitar los empujones, o más aún cuando alguien se nos está acercando y nos está hablando, evitar, ¿no? Evitarlo, alejarnos de esa persona o grupos de personas en sí, porque pueden ser delincuentes, ¿no? Y la idea es que pueden inventarse un pretexto para arrancarnos, ¿no? Ya sea el celular, billetera, ya sea nuestras llaves, etcétera, así. Entonces, todos hoy en día somos vulnerables y debemos alimentar lo que es la cultura de seguridad ciudadana, o cultura de seguridad ciudadana, es decir, ser más proactivos, ser más preventivos y no esperar a que nos pasarte para recién pensar en qué hacer, ¿no? Entonces, que nos están ayudando, ¿no? Sí, por favor, adelante. Hernán, en otro tema ha habido muchas personas que dicen, bueno, voy a salir a hacer un poco de actividad física y por el mismo hecho de que voy a hacer actividad física, como usted dice, tomamos precauciones del evitar llevar billeteras, del evitar llevar cosas innecesarias porque vamos a hacer actividad física. Pero ahí viene otro problema, que cuando el delincuente se acerca a tratar de interceptar a esta persona, al no tener nada de valor que llevarse, ahí viene otra cosa, ¿no? Que a veces también matan a las personas por no tener nada que darles. Bueno, si es que hay un forcejeo, si es que hay violencia, bueno, dejarse llevar lo que ellos deseen, no puede ser el reloj, puede ser una pulsera, no sé, o sea, esos son momentos bien difíciles, más aún cuando el asaltante, el delincuente está armado. Claro, Hernán, lo que yo preguntaba era que usted dice, en muchos de los casos hay que evitar llevar cosas innecesarias, pero hay personas que también no llevan nada, son víctimas de asaltos y en muchas de las ocasiones mueren por no tener nada que robarles. Son casos muy complejos en sí, ¿no? O sea, bueno, si es que yo soy víctima de un asalto y si es que no tengo nada de valor, bueno, soy, o sea, en ese momento toca ser uno sumiso, ¿no? Ser sumiso al delincuente y eso. Yo he sido algunas veces víctima de asaltos y se me han robado el reloj, que la pulsera, incluso hasta una vez los zapatos. Entonces, ahí, en esos momentos, toca ser, o sea, bueno, yo sé, es difícil decirlo, pero toca ser sumiso al delincuente, más aún cuando está armado. Hernán, tenemos la participación de nuestros oyentes, le invitamos, por favor, a escucharles cada una de sus intervenciones, así que les damos paso. Muy buenas tardes, ¿con quién estamos en la línea? Buenas tardes, soy Maritza, sector norte, ciudad de Lavaca. Mi comentario personal es el siguiente. La gente, la mayoría, cuando vamos con mis familiares a la calle a hacer alguna diligencia, sea en el carro, la gente, la gente, lo llaman la diligencia, los audífonos, los celulares, no los tienen guardados, sino en el bolsillo atrás del pantalón o delante de la chompo de la camisa. O a su vez, la mayoría de las mujeres en las manos. Están tan distraídos que no se dan cuenta que no se sabe si el que está al lado, delante o atrás, son los ladrones. Entonces, ese es mi comentario personal, porque nosotros hemos visto con mi familia cómo es a diario el asalto, no solamente los celulares, el arranqueamiento de los portafolios, las maletas, cualquier objeto que tengan en la mano, ellos mismos provocan y llaman la atención al exponer los celulares a cualquier objeto personal. Eso es mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maritza Hernán. Le voy a pedir escuchar el siguiente comentario para poder responder a nuestros dos oyentes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mariana Salazales, un gusto escucharles a la vez qué tema tan importante. Quisiera hacer una sugerencia en el tema, por ejemplo, en el transporte del trole. Es algo terrible, terrible. Me encantaría que el señor chofer anuncie que, por favor, no se pueden aglomerar en las puertas. Ahí también es el problema, en ese apretón, pues, que la gente esté en las puertas. Debería prohibirse que circulen. Sin embargo, van a full. De ahí viene el problema que, en verdad, la gente confiada. He visto cómo les quitan sus pertenencias, portas cédulas, tanta cosa. Y ya se les va conociendo. Son parejas que, lamentablemente, ¿quién pensaría, no? En este caso, me gustaría que, por favor, mi señor, una vez más, hago hincapié que prohíban totalmente que se aglomeren en las puertas del trole. Díjese que los buses que uno coge, pues, en los buses más bien van tranquilos, sentados, ni nadie se aglomera en las puertas. No sé si son las horas pico o qué, pero esa sería mi sugerencia. Una linda tarde para todo lugar. Muchísimas gracias, Mariana, y también a nuestra primera oyente. ¿Qué decir, Hernán, respecto a estos comentarios? Bueno, muchas gracias una vez más por los comentarios. Sí, yo pienso que uno debe apostarle a lo que es la construcción de una cultura de seguridad ciudadanía. O sea, decir, en ser prevenidos, no exhibirnos en sí, frente a posibles delincuentes en sí, ya sea en parques, ya sea en calles, ya sea en avenidas, ya sea en centros públicos en sí, etcétera. Entonces, yo pienso que no debemos sacar nuestras pertenencias en exhibirlas, ya sea celulares, billeteras, cartelas, mochilas en sí. Y también debemos conocer cuáles son las zonas rojas de la ciudad, cuáles son los puntos donde hay bastante delincuencia en sí. En la ciudad, bueno, hoy en día, Quito tiene bastantes zonas rojas, zonas de inseguridad, ya sea en la zona sur, zona centro, zona centro-norte, zona norte en sí, y debemos saber identificar dónde están robando en sí. Por ejemplo, un sitio donde es muy común hoy en día el robo son en los buses. El trolebus, Ecovía, Metrovía, pues públicos, hay muchos robos. Por tal motivo, yo como ciudadano, yo como un transeúnte, no debo sacar mi celular, o menos aún lo que es la billetera en sí, ¿no? Debo guardarlo en sitios estratégicos, ya sea en mi bolsillo de la camiseta, de la camisa, o en un sitio seguro en sí, ¿no? Si es que yo voy a utilizar, o si es que yo frecuento, ¿no? Lo que son los buses en sí, o si es que frecuento sitios inseguros, debo siempre observar, observar mi entorno, ¿no? Ver qué pasa adelante, qué pasa atrás mío, ver a la derecha, a la izquierda, para ver, identificar posibles sospechosos, ¿no? Posibles delincuentes, que eso es muy importante. Entonces, yo repito, es importante que nosotros apostemos a una cultura de seguridad ciudadana, que seamos más preventivos, y no esperar a que los hechos nos, se nos presenten, ¿no? Para, en esto de los robots en sí, ¿no? Por tal motivo, si es que yo soy un ciudadano y frecuento sitios de inseguridad, debo caminar por calles iluminadas, sino evitar las calles donde están oscuras, y también evitar caminar en las noches, sobre todo ya sea en calles o si no en calles con negras, ¿no? Y si es que yo veo, por ejemplo, que un barrio, una calle, es muy inseguro, bueno, hay otras opciones, ¿no? En vez de caminar, una opción podría ser llamar un taxi, llamar un taxi amigo, que me pase recogiendo, ¿no? Ya sea en el sitio X de la ciudad, pero es muy importante identificar cuáles son los sitios más inseguros de la ciudad, cuáles son las zonas rojas de la ciudad, donde lamentablemente se han incrementado los niveles de violencia y también de robos en sí, ¿no? Otro punto importante es, por ejemplo, si es que yo frecuento lo que son los cajeros automáticos, bueno, visitarlos durante el día, no en la noche. Si yo voy en la noche, tipo 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche, yo soy vulnerable a un rojo, ¿no? Pero si es que yo soy preventivo y vuelvo al cajero automático, ¿no? Ya sea en la mañana, durante el día, donde hay mucha gente, es más seguro. Y más aún cuando hay un policía o un guardia de seguridad en sí, ¿no? Así es. Esas serían mis sugerencias estimadas. Hernán, tenemos una llamada al aire para alguna inquietud acerca de este tema importante sobre la seguridad. Vamos adelante con la llamada, amigo, amiga, ¿a quién le tenemos en la línea? Hola, buena tarde. Muy bien, he hecho de semana, soy Felipe del Centro Histórico. Pongo al tanto y tal vez recomendación por parte del experto de seguridad, Hernán. No, no le conozco ni nadie con ese nombre. Pero ahora, ahora se dan tantas situaciones de violencia. ¿Qué hacer? Porque a mí me entran dudas. Le comento ahorita que hablaban del transporte. A veces hay situaciones delictivas preestablecidas. Le cuento y le comento. Yo no manejo auto, ¿no? Pero alguna vez cogí un sistema de transporte y me bajé en el sector La Alameda. Antes de bajarme, el bus estaba, el sistema de transporte estaba tan lleno. Me rodearon un montón de personas, me metieron la mano, me bolsillaron, que decimos, me quitaron las llaves de donde vivo, ¿no? Yo vivo bastante lejos de esa parada, tenía que caminar mucho. Pero le cuento y le comento que a partir de ese momento que han pasado años, he tenido una serie de circunstancias. Me llevaron algunos objetos personales posteriormente y pongo al tanto también a las personas que tengan cuidado, porque a veces los delincuentes analizan a las personas y se hacen, por ejemplo, de las llaves y pueden ingresar a las casas y viviendas. Por otro lado, también recomendar en seguridad algún momento que se aborde el tema de violencia dentro de los hogares y viviendas en convivencia con personas o parientes. Esa sería mi inquietud. ¿Qué recomendación tal vez también a futuro tener para esos ámbitos fuera y dentro? Porque también aquí en un parque cercano, tengo denuncias parentales, me han entrado dudas que a veces son situaciones como, como le diría, como por denunciar, como represalias de otras personas. Un saludo, muchas gracias, Felipe Ramos. Adelante, Hernán, con la respuesta a nuestro amigo. Bueno, muchas gracias por su valioso comentario. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, vuelvo y repito, es importante que a nivel de ciudad, a nivel de familias, vayamos pensando en la cultura de seguridad ciudadana y un poquito, bueno, identificar cuáles son las zonas rojas o las zonas peligrosas que existen en la ciudad, para evitar frecuentarlas o buscar otras opciones, ¿no? Ya sea para, para movilizarnos, ya sea en transporte, ya sea en bicicleta, ya sea en auto, ya sea en bus, ya sea caminando, etcétera, en sí. Así que yo veo que en un sitio X en la ciudad hay mucha delincuencia, bueno, evito frecuentar esa zona, ¿no? Vea, veo otras opciones, veo otras calles que me sirvan, sirvan de opciones, vea, otras, otras avenidas, etcétera, en sí, ¿no? Otro punto importante, por ejemplo, que se ha incrementado en Quito, es el, es el uso de la burundanga. La burundanga es una droga que sirve para hipnotizar a la, a la, a la gente en sí, ¿no? Entonces yo pienso que la mejor manera para, para evitar ser víctima de esta droga que se llama la burundanga es evitar, ¿no? Coger folletos, regalos, flores, papeles, o propagandas en la calle en sí, ¿no? Porque hoy en día, o sea, lamentablemente, se ha incrementado el, el uso de la burundanga, ¿no? Ya sea en el sur de Quito, ya sea en el centro de Quito, centro norte y también en el norte de Quito, en sí. Entonces, repito una vez más, ¿no? La cultura de seguridad ciudadana es muy importante. ¿Cómo? Identificando, eh, cuáles son las zonas rojas de la ciudad, cuáles son los puntos donde se ha incrementado la violencia y también, eh, eh, el robo en sí, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, acá en el, en el centro norte de Quito, lo que es la Alameda, lo que es el parque, el parque La Carolina, también lo que es aquel parque inglés, o sea, han habido muchos casos de delincuencia. Bueno, aquí toca también hacer otra cosa importante, ¿no? Llamar a la policía y también acudir a la fiscalía para hacer la denuncia de los robos en sí, ¿no? Otra cosa importante es que, bueno, debe haber mayor comunicación entre policía, la policía comunitaria, ¿no? Y también, por supuesto, lo que es el ciudadano, ¿no? O sea, se debe incrementar más el número de policías en las zonas más vulnerables de la ciudad, sobre todo en los parques y también en las avenidas donde, lamentablemente, se han incrementado, ¿no? El número de delitos en la ciudad, el número de crímenes y también lo que es la violencia, ¿no? Aquí en el, acá en lo que es el centro norte de Quito, bueno, ha habido mucha inseguridad en lo que es las Chiris, con Naciones Unidas, lo que es América con Naciones Unidas, también otros barrios, lo que es la Kennedy, lo que es la Ruñagüil, lo que es acá en Carapuco. Entonces, pienso en la violencia de policía, ya sea la policía municipal o también de la policía nacional, ¿no? Pero también en construir una cultura de seguridad ciudadana con el fin de prevenir el delito, ¿no? Otra cosa importante, si es que yo ya tengo identificado a los delincuentes que están operando en mi barrio, en mi vecindario, en mi cuadra, llamar a la policía, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Al 911, que eso es muy importante, ¿no? Así es, Hernán, ahí ya me iba a ese punto, ¿no? En cuanto a los vecinos y vecinas, ¿cómo deben organizarse, no? Para tratar de frenar la delincuencia en estos sectores. Bueno, hoy en día existe mucho la policía comunitaria, existe mucho los los puestos de de auxilio de la policía, ¿no? Otra cosa interesante es que también existen los barrios organizados, es decir, que existe ya comunicación, muy buena comunicación a través de redes sociales con la policía comunitaria, ¿no? Hoy en día está muy en busca utilizar lo que es el messenger, el Facebook, lo que es el WhatsApp, con el fin de que los ciudadanos puedan acudir de manera más rápida a la policía, ¿no? No hace falta de que el ciudadano vaya corriendo al posto de la policía, sino que le envíe un mensaje, un mensaje vía celular, ¿no? Ya sea vía MSN o sino vía WhatsApp, ¿no? Para que la respuesta sea más inmediata, sea más líquida, sea en segundos en sí. Entonces repito, es importante que exista muy buena comunicación entre la policía comunitaria y el visitario en sí, ¿no? Con el fin de identificar a los maleantes, identificar a los delincuentes o también feminales que estén operando, ¿no? Ya sea en el barrio, en la escuela, en el colegio, ya sea en el universitario, en la calle, etcétera. Entonces debe haber más comunicación. Y en caso extremo de que no haya una respuesta inmediata, bueno, llamar al 911 y hacer ahí el reclamo, ¿no? O la denuncia, ¿sí? Pero otra cosa importante es que el ciudadano no debe tener miedo en acudir a la Fiscalía, debe hacer la denuncia a la Fiscalía con el fin de que exista más presencia estatal, presencia de la policía, ¿no? En un barrio específico de la ciudad, ¿no? Con el fin de luchar contra el delito y también contra los crímenes en sí, ¿no? Otro punto importante que se discuta en seguridad ciudadana, bueno, es el incremento del consumo de drogas, ¿no? Consumo de drogas, ya sea cocaína, la H, marihuana, en ciertos establecimientos, en colegios, escuelas, en ciertos barrios, etcétera. Bueno, yo pienso que aquí toca hacer también campañas preventivas, ojo, campañas preventivas, ya que también es importante la comunicación entre los vecinos de un barrio y la policía, es decir, ¿no? Con el fin de que en conjunto, juntos, diseñen políticas preventivas o estrategias preventivas para evitar el consumo de drogas, ya sea marihuana, cocaína, la H, éxtasis, entre otros, sino que hoy en día ahí el delito se ha diversificado en la ciudad, no hay consumo de drogas, también existe mucho lo que es la explotación sexual, etcétera, en sí. Entonces yo pienso que debe haber comunicación. Yo pienso que la policía y también los ciudadanos debemos apostarle a la comunicación entre ambos sectores, entre ambos actores, en sí, ¿no? Policía y también los vecinos, en sí, ¿no? Con el fin de que en conjunto podamos diseñar estrategias preventivas para el delito, no evitar el delito, ¿no? Ya sea drogas, ya sea robo, ya sea secuestro, etcétera, en sí, ¿no? Así es. Hernán, ¿cómo se debería abordarse ahora este tema de la inseguridad desde el gobierno en sí, ¿no? Porque este es el eje importante donde para poder, qué sé yo, poner algún plan, realizar algún plan, pues, para prevenir este incremento de delincuencia, incremento de inseguridad. Sí, bueno, a ver, aquí hay, el tema es complejo, ¿no? A ver, aquí la idea del gobierno central es entender lo que está pasando hoy en día a nivel de sociedad, ¿no? Hoy en día hay bastantes problemas, hay bastantes fenómenos sociales que se están dando, ¿no? O sea, hoy en día existe mucho lo que es el desempleo, lo que es el desempleo, el trabajo informal, y eso hace que la gente busque sobrevivir, vivir el día a día, ¿no? Y hoy día muchos ciudadanos tienen dos opciones, la una opción es trabajando de manera legal, y la otra opción es trabajando de manera clandestina, de manera ilegal, ¿no? Y aquí viene lo que es narcotráfico, tráfico de armas, esclavitud sexual, tráfico de personas, entre otras en sí, ¿no? Yo pienso que es necesario que el gobierno escuche a la población, escuche a los ciudadanos, con el fin de entender, comprender qué está pasando en cada ciudad, ¿no? Qué está pasando en cada cantón, qué está pasando en cada barrio, qué pasa hoy en día en cada, en cada, en cada sitio de la ciudad, ¿no? Hay que entender la problemática social en cada sector, ¿no? Yo pienso que la solución no es solamente represiva, yo pienso que la solución debe ser preventiva, ojo, a nivel social. Hay que entender, por ejemplo, no sé, Quito es una ciudad muy extensa, Quito ya no es lo que era antes, ¿no? O sea, ya Quito ya no es la, la carita de Dios. Hoy en día, Quito ya es una ciudad, o sea, que tiene bastantes problemas, tiene muchos fenómenos sociales en sí, y hay que entender, ¿no? En Quito, bueno, hay muchos barrios, muchos sectores, donde lamentablemente predomina mucho lo que es el consumo de droga, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en la Luz, ya sea la Rumiñahu, y la Kennedy, lo que es la Chelena, lo que es Carapungo, etcétera, ¿sí, no? Por tal motivo, hay que dar una solución social. La solución no debe ser represiva, la solución debe ser más social. Hace falta más actividad a los jóvenes, por ejemplo, ¿qué hacer para reducir el consumo de drogas en los jóvenes? Más parques, más parques verdes, donde haya más diversidad de deportes, para jugar fútbol, ya sea para hacer teatro, ya sea para leer más libros, hay que mostrarle más a lo social. Y ahí debe intervenir mucho el gobierno central, debe también intervenir el gobierno seccional en el municipio, ¿no? Con el fin de no apostarle solamente a una represión a ciertos sectores problemáticos de la ciudad, sino darle una solución más social, ¿no? Entender la problemática en sí, ¿no? Ya sea tráfico de armas, ya sea microtráfico, ya sea esclavitud sexual, prostitución, etcétera, ¿sí, no? Entonces, es muy importante que haya comunicación entre Estado y ciudadanía, entre gobierno seccional y ciudadanía, y también entre policía y ciudadanía. Debe haber comunicación para escucharnos mutuamente y también generar soluciones en sí, ¿no? Es importante también que el oficial de policía o el agente de policía conozca más de cerca la problemática en un barrio X de Quito, ¿no? Ya sea el que esté ubicado en el norte de Quito, centro norte de Quito, centro de Quito, o en el sur de Quito, en sí. O sea, hoy en día hay diversidad de problemáticas en la ciudad y es importante entenderlas para juntos generar soluciones en sí, ¿no? Y repito, la solución no es la represión. Lamentablemente hoy en día nuestras cárceles están llenas de microtraficantes, por ejemplo, y ese es un problema. El microtraficante lo que hace hoy en día la cárcel es bueno, es corromperse más, ¿no? Lamentablemente la cárcel hoy en día es una universidad del delito, y eso es una realidad. Por tal motivo, si es que yo no deseo enviar a microtraficantes a la cárcel, bueno, debo entender la problemática del microtraficante, debo entender qué está pasando hoy en día en la sociedad, qué está pasando hoy en día en la ciudad, para entender por qué hay, por qué se ha incrementado el consumo de drogas y por qué se ha incrementado la venta de drogas en la ciudad, ¿no? Entonces, que es un problema. Dieciséis horas con treinta minutos, ahí estamos con nuestro segundo invitado, Hernán Moriano, catedrático universitario, hablando sobre esta problemática que que nos nos conmueve a todo el país, y no solo la ciudad, la ciudad en sí, es en cuanto a la inseguridad acá en el la capital y en el país. Estamos nuevamente con con Hernán. Ay, se perdió. Sí. Hola, se perdió. Sí, escuchamos. Sí, ahí le escuchamos, adelante. Perfecto, sí, bueno, para concluir, la la idea es que no exista una respuesta unilateral por parte del del gobierno central o del gobierno seccional, sino que debe haber comunicación, debe haber retroalimentación y también debe haber una especie de productividad por parte de la ciudadanía y también de los diferentes universitarios en Quito, en conjunto, juntos, ¿no? Y diseñar estrategias de seguridad ciudadana y también estrategias de prevención del delito en sí, ¿no? Entonces, la comunicación es importante. Estado, sociedad, municipio, sociedad y policía sociedad en sí, ¿no? Queremos agradecerle a usted, pues, que se pierda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.